La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días A continuación tendremos la Jura Lavandera a cargo de la alumna Fiorella Barrantes La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias Seguidamente el alumno de la UNED, Gabriel Briseño, nos va a hablar de la importancia de la independencia Cuando en la ciudad de Guatemala se firma el acta de independencia Entonces a partir de ahí se van a dar una serie de hechos Que harán que el Estado Nacional Costarricense refuerce su búsqueda por la libertad Por la independencia y por la lucha de todos los derechos humanos Entonces uno de esos principales hechos históricos es la promulgación dos días después de la independencia Del acta de los nublados en la ciudad de Cartago Que constituye históricamente la primera constitución política del país Después de eso se da el hecho del triunfo de los republicanos en la guerra del Alto de Ocho Mogo Lo que convierte totalmente a Costa Rica en un país soberano Luego de eso, don Braulio Carrillo promulga la separación total de la República Federal Centroamericana Argumentando pues de que Costa Rica no le era viable participar de dicha federación Que brilla se ve la vida cuando viste de colores Parece un lindo arcoíris, tema lleno de emociones Mirando solo sonrisas, dejando las preocupaciones Que démonos de alegría, busquemos el lado a la vida Que brilla se ve la mañana cuando me levanto alegre Que brilla se ve la tarde, con sus trajes vigorosos Que brilla se ve la gente que ríe, que siga pensando en amores Que démonos de alegría, busquemos el lado a la vida Que démonos de alegría, busquemos el lado a la vida Que no se termine la fiesta, bailemos el fin de amanezca. Decir con un viejo, no olvido tu olor, voy a dejar su historia. Que no se termine la fiesta, bailemos el fin de amanezca. Todo le miran ansiosos, el pobre sin fin, ella se unha de mar. El marido es especial, que nos besó a la maripa, y los puños se empieza a tocar, y le dice canta, mi compañera canta, brinda una tonada al corazón, y le dice canta, maripilla canta, cántale a mi pueblo una canción. Brinca las alas con toda la gícara aumenta la fiesta rápida, gritos alegres se escuchan y el pueblo desventa con el gavilla. La melodía en el teclado parece entender lo que sienten los fríos, y le dice canta, mi compañera canta, brinda una tonada al corazón, y le dice canta, maripita canta, cántale a mi pueblo una canción. Que es el grupo Protorred Orotina, Protorred Ecológico. El alumno Iván Madrigal nos va a hablar un poquito de cuáles son los objetivos de este grupo. Todo lo que tiene que ver con temáticas sobre conservar los recursos naturales, tenemos compañeros como el compañero Gabriel, mi persona, otros compañeros que estudiamos esta carrera, manejo de recursos naturales, contamos con compañeros que llevan carreras en educación, en administración, en fin, somos un grupo interdisciplinario académicamente, que nos preocupa, como les decía anteriormente, el mejoramiento del medio ambiente acá, específicamente en el cantón de Orotina. Para esto trabajamos en diferentes áreas, específicamente podemos mencionarles, actualmente estamos trabajando junto con el Club de Leones y la Municipalidad de Orotina, en la capacitación sobre manejo de desechos sólidos, en las escuelas, en todas las escuelas del cantón. También hemos trabajado con los alumnos del Colegio Ricardo Castro, en un problema que se da en el kilómetro 1, con el que eran los, con el problema del dengue que se les da ahí.